¿Cómo está don Raúl Navarro? Me contaron un pajarito que poco canta ya que usted tiene una historia de un jutre. La historia que le puedo contarle es que a una señora le pasó un caso. Una señora, muchos años atrás, que viajaba a Curicó y conocía poco Curicó. Y como la señora tenía que viajar a la parte de la municipalidad y las señoras antiguas usaban los vestidos largos y ya se hacía pipiripi porque hacía frío viajó de la costa de por allá de Alicantén en el mes de invierno y le dieron ganas de hacer pipiripi en la plaza. Y no hallaban de hacer pipiripi. Y se paseaba allá y se paseaba acá. No vino un carabinero por allá a larga distancia y la ve que estaba medio confundida y se paseaba allá y le dice Señora, que le causa algo que la veo que está medio acomplejada. No, le dijo, oye, es que sucede que conozco poco por acá y ya me hago pipiripi. Y quería hacerle detrás de este arbolito lo veo que viene usted ahí, po. ¿Va a hacer pipiripi nomás? Sí, pipiripi. Acabo, yo le sirvo de aquí la tapa o caso viene alguien. Se andaba con un saquetón en abrigo se lo abrió un poco el carabinero se ganó a diez metros para adelante. Y la bandera soltó el orine y luego se le salió un pum pum y le dijo ya, gracias, gracias. Pero usted nomás me engañó, ¿por qué? Porque me dijo que hacía pipiripi y sentía un ruido raro. No, le dijo, oye, es que sucede que ustedes, le dijo ¿cómo lo hacen cuando orinan? Bueno, le dijo el carabinero, nosotros orinamos y lo sacudimos y lo guardamos. Bueno, y nosotros como no lo podíamos sacudir le dijo la señora, lo soplamos. Soplamos. Claro. Entonces le dijo el carabinero eso me pasó ser bondadoso. No me insultó pero me hizo rímme sin querer. Gracias por vamos a volver por esta historia primo, ¿ah?